Y hace un año les dije, voy a aplicar una fórmula llamada indexación. Y lo puse indexado en 30 dólares el ingreso mínimo. Para optimizar lo poco que ingresa. Y salió bien. Luego lo puse en 70 dólares. El primero de enero lo subí a 100 dólares el ingreso mínimo. Y salió bien, indexado. Controlando la inflación, manteniendo la estabilidad económica, indexado y creciendo paso a paso. Y hoy he decidido subir el ingreso mínimo integral de los trabajadores a 130 dólares el mínimo. Y que impacte crecientemente en la capacidad de los trabajadores. Indexado. Indexado. Quiere decir que este año, de enero a mayo, hemos impactado el 86% el ingreso mínimo integral de los trabajadores. 86%. Paso a paso. Poco a poco vamos lejos y vamos a recuperar los ingresos de los trabajadores. El ingresos del país. Paso a paso. Haciendo mucho. Con poco. Claro, las sanciones del 18 de abril tenían un objetivo. Impedirnos el primero de mayo dar otro paso en la recuperación del ingreso de los trabajadores. Pero no pudieron, imperialistas apellidos, ni podrán. En este primer semestre, que apenas lleva cuatro meses, hemos aumentado el 86% del ingreso mínimo. Y el segundo semestre que viene, voy a estar pendiente para seguir creciendo en la recuperación del ingreso indexado mínimo integral de los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.